¡Suscríbete al canal! Vale la pena correr ese riesgo. Te amo. Pará, pará, vamos, vamos. Vamos a contar más cosas y no vamos a parar. ¿Qué haces acá, nena? La cosa no es con vos. ¿Con qué derecho arrasás a Pablo una historia así? Vamos, Pablo. Pará, pará. Si te vas a escapar con ella, por lo menos que te diga qué historia tuvo con tu viejo. ¿Qué? ¿De qué hablas? No la escuches. ¡Dale, animate! ¡Décile dónde conocés a Sergio Bustamante! ¡Décile dónde conocés! Queda que pierda, una sola cosa jamás cambiará Esas ganas locas de vivir la vida Aposando a fe no solo por jugar Cuando el tiempo es juntos, nos dejen solos Los buenos recuerdos aparecerán La melancolía, que un bebé me diga Que me da sentir, que jamás perdí, que jamás perdí Sienta a caminar, rebelde güey Echemos a volar, rebelde güey Por todo a contramar, no me voy a volar No me voy a sentir mucho, no me voy a dar Por tu verdad, rebelde güey Si por algo le tengo que dar gracias a la vida, es por los amigos que puso en mi camino Ellos llenan de risas y guiños cómplices cada paso que doy Y son mis compañeros de ruta en esta aventura de vivir Por eso, si un amigo está en problemas, tengo que jugarme por él como sea Porque no imagino la vida sin mis amigos Así como no imagino un día sin luz o una noche eterna Dale Pablo, pregúntale qué historia hubo entre ella y tu papá No la escuches mi amor, por favor, vamos No, decíle, contale la verdad Paula, vos conocés a mi viejo No mi amor, no da que ver, es esa loca que está inventando todo para separarnos Yo no estoy inventando nada No, 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 no No, 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 mi amor, por favor, no le creas, no le coches, por favor Hola, hola Hola Maritza, habla Facundo Facundo, no te puedo hablar en este momento No, 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 hablemos ahora No puedo ahora Escuchame Maritza, ¿a qué estás jugando? Mirá, yo hice lo que vos me pediste Yo no dejé que Pablo entre en la banda Y encima vos me dejás plantado Bueno, no pude volver al bar porque tenía que hacer unas cosas Bueno, contame, ¿qué cosas? No puedo ahora, llámame mañana y te explico No, no, contame ahora Uy, Facu, no rompas, chau Nico, ¿todo bien? Todo bien, Ori Chiri, ¿y Manuel? Manuel, estudiando Estudiando, que raro, ¿no? Porque él siempre estudia a la tarde No, pero ahora está trabajando con Colucci Entonces no tiene tiempo de estudiar Quiero ahora ¿Y a vos qué te pasa? Porque no te veo bien ¿Algún problema con Luna? Sí, es que... Prefirió estar con Pilar que conmigo ¿Y qué onda? ¿Te preocupa eso? Yo sé que Pilar le va a llenar la cabeza en contra de mí Yo lo sé Marcos, tenemos que hablar Luján, te sacás, por favor, andate Verás dando vueltas Si te ve nos mata Por tu carajo, Nicolás Estás loca, nena Andate, andate No estoy loca Estoy jugada Marcos, antes de irme quiero aclarar algo con vos Nicolás, andá y hace campana ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué te dice? Marcos, te vi con la billetera de Renate Y después apareció mi mochila ¿Por qué me lo hiciste? Yo no hice nada No, no, es mentira Me mandaste, él muere ¿Qué haces acá? Nada, no hago nada Te estoy haciendo una pregunta ¿Qué haces acá? Estoy Nada, acá Bueno, dejame pasar No, no Están los chicos estudiando No, no me interesa No, es que a mí me dijeron de todo Pero No, es que se la van a agarrar ¡No! ¿Qué pasa acá? Esto no No es en casa No me interesa Su tutor le ha pedido Un off 24 horas Para que reflexionara Pero veo que no vale la pena Mañana cuando se entere De este lamentable episodio No va a dudar En hacer lo que tiene que hacer ¡Sálgale acá! ¡Ya! Fernandita es mía ¿Qué, qué, qué es mía? No te acerques más a ella Te lo advierto, eh Ella se acerca a mí Me abraza, me acosa ¿Qué te acosa? ¿Qué te acosa? Dejala en paz, negro, eh Bro, pará Pará Ya estamos levantando el tonito Sentada No me toques No me toques Fernanda es para Quilombo Sí, obvio Y si es para Quilombo Olvidate de Fernanda ¡Olvidate! Bueno, bueno Hagamos una cosa Vos también te olvidás de Fernanda Yo me olvido de Fernanda La mitad es lo primero No, las minas van y vienen Tenés razón A pesar de la cara Sos buen pibe, eh Y vas a pesar de ser medio grasita Sos buen tipo Sí, 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 sabía que Ya sé que no puedo estar acá Pero Pablo se fue ¿A dónde? No lo sé Pero alguien le tendría que avisar a la mamá Bueno, ustedes saben lo que tienen que hacer ¿Y a esta qué le pasa? Dejala, dejala Seguro que Pablo debe estar en una fiesta impresionante Y esta le quiere arruinar la joda Ayer no le tendremos que avisar en serio ¿Y qué le vas a avisar? Que está con la minita esta Que corre peligro con su enamorada Dejate de hinchar, no le avise nada O sea que casi caigo en la trampa a la colorada Yo le voy a avisar a la madre Y sí, son de los queridos Hola, Augusto, hola Felicitas Feli Te pido que cuando escuches el mensaje Me llames Porque El silencio me está matando, ¿sabés? Chau ¡No quiero escucharla! Ya vi suficiente Yo no iba a pasar la noche ahí Ah, ¿no? No me digas ¿Y qué hacía con Marco Los dos semidesnudos? No vale la pena explicarle Igual usted va a pensar lo que quiera Su tutor y la institución Hicieron un esfuerzo enorme para regenerarla Pero fue inútil Usted nunca pudo convertirse en una persona normal Yo soy normal Claro que lo es, claro, claro En su mundo, la cloaca La esencia no se pierde La gente como usted no tiene remedio No tienen lo que hay que tener Para convertirse en gente de bien Eso no es verdad Claro que lo es Si la echan le hacen un favor Así vuelve a la calle Su verdadero hogar Luján, ese tipo es una basura ¿Por qué te tratas? Te quiero escuchar, Felicita Pero te quiero ayudar ¡Me importa! Soy un cazo perdido Que fuera el colegio, ¿no ves? Luna, esto es un asco No, no es un asco Es mayonesa de soja con jugo natural de limón ¿Pero quién te dijo que hacía bien al pelo? Mi tía Bueno, no sé, pero yo no quiero dormir con esto Se me va a llenar de bichos No te preocupes Porque no van a comerte el cerebro Porque van a tardar 80 años en encontrarlo Ay, callate, Maritza Bueno, escuchá bien lo que tenés que hacer Te lo dejás una hora Después te la vas con jabón de glicerina Y después te lo enjugás Listo Ananita, nada más Sí, te queda el pelo No, pero no Andá, andá, tranquila Bueno, y vos no te preocupes Porque ningún bicho te te va a acercar Por mí va a envenenar Ay, te comiste payasito, idiota ¿Para qué traes estas taradas acá al cuarto? A ver Es mi amiga No, es un idiota y es una bochona Te conozco Me parece que no estás así por Pilar solamente ¿Qué te pasa? De todo Empezando por mi vieja Que parece la madre de mía Qué exagerada que tú No soy exagerada Le falta darle el apellido, nada más Y además que... Nada, Luna ¿Y además qué? Pablo se fugó con la novia Y parece que para siempre ¿Qué? Sí, lo que escuchaste Y yo intenté frenarlo Ay, por mí que se mate Es idiota No, pero Marisa Tenés que hacer algo ¿Qué? Yo tengo que hacer ¿Qué querés que haga? Ya hice Y no me importa Ya está Aparte no, lo normal Yo sé que Pablo En el fondo Te gusta un poco ¿No? Sí No sé bien lo que me pasa Pero sí Me pasan cosas Bueno, pero ya está Porque no voy a volver más No Marisa, no digas eso No sé Llamalo Rastrealo Avisar a la mamá Pero no hace algo Chicas, me tienen que escuchar ¡Date a tu jaula, por favor! ¡Muyo! Si sos amiga de Luján Me tenés que escuchar ¿Qué le pasó a Luján? Nada Blas la encontró en el cuarto con Marcos Pero no es solamente eso Luján está ayudando Disculpe que le dé un autógrafo A mi imprenta Pero es que hasta ahora No soportaría firmar nada Ay, qué pecado Pero el que vino a firmar Soy yo Ay, que nunca se me hubiera ocurrido Pedirle un autógrafo A un empresario aburrido Bueno, pero puedo intentarlo Ay, dígame una cosa, culoche Sí, cómo no ¿Cuánto valdrá su firma Dentro de 50 años? Dentro de 50 años, no lo sé Pero le puedo asegurar que hoy Vale muchos ceros Hablé claro, culoche ¿Qué es lo que quiere? Quiero que no vea nunca más a mi hermano Pero por sobre todas las cosas Que la deje en paz a mía Entonces la firma que me está ofreciendo No es de un autógrafo No, es un cheque Y creo que ya estaba claro Lo único que falta Es que usted ponga la cifra Me encanta Me encanta Porque pensé que se había olvidado No ¿Sabés qué? Me excita Me excita muchísimo Me excita Me excita porque me está mostrando La parte más seductora Más atractiva de su persona Su dinero Me alegra mucho que lo vea así ¿Cuánto quiere? Dígame, ¿cuánto quiere? No No, la verdad es que usted ponga la cifra Dele Bien ¿Está bien así? A ver Otro cerito más A ver No, no ¿Y qué alcanzaría para un par de chucherías apenas? Otro cerito Ahí Esto Es para que usted No moleste nunca más A mi familia ¿Acepta? A ver Al transporte La lara La lara La lara La lara La lara La lá Sexy, la das, sexy, pull up, sexy, la das, sexy. Obvio que acepto el cheque. Bueno, entonces, no quiero que vuelva a molestar nunca más. Ni a mía, ni a Luca, ni a ninguno de todos nosotros. La verdad que muchas gracias, culochi. Primera vez que me ganó el dinero tan fácilmente. No me causa gracia. Lamentablemente, esta no debe ser la primera vez que usted cobra dinero de un hombre. Y no especialmente por subir al escenario. Se ve que me conoce muy bien, culochi. Nunca más. La quiero volver a ver. Está claro. No se preocupe, culochi. Un trato es un trato. Adiós. Pero pará de meter ropa, decinos qué te pasa. Me voy a esta cárcel. ¿Qué? Sí, chicas, o terminó la escuela de nena bien. Me vuelvo a la calle donde nunca me tendría que haber ido. Pero, pero... ¿Qué pasó? Contanos. Me quieren depulsar del colegio por algo que no hice. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo es eso? Sí, chicas. Pinta robó la billetera de Renata y me la puso en mi mochila. Yo no sé, no sé qué hacer porque Blas y Dunof no me creen. No me creen que no fui yo, chicas. Pero no les voy a dar el gusto. Me voy a ir antes de que me expulsen. No, no, pará. Tienes que luchar, tenés que defenderte. ¿Para qué, Maritza? Blas estuvo buscando todo este tiempo cómo expulsarme del colegio. Y ahora encontró la manera. No, Luján, Luján, por favor. No, Maritza, tienes razón. No te dejes vencer fácilmente. Luchá por vos. ¿Sabés lo que me dijo mi tutor? ¿Sabés lo que me dijo? Devolví lo que robaste y pedí perdón. Si no, querés que te mande un lugar peor. No es que sea un estúpido. No es que sea un estúpido. Lo odio. Luján, es injusto que te vaya. Luna, para mí la justicia no existe. Bueno, si no existe, vamos a fabricarla. ¿Ahora podemos hablar? Feli, please, te lo pido. Si no me perturbes, si es temprano. Ayer tuve una sesión de fotos muy agotadora. Así que, por favor, sabés lo difícil que se yo desde la mañana. Así que, tranquilicémonos. No, ya sé, pero necesito que hables con Blas. ¿Por qué? Porque hay que salvar a Luján. ¿A Luján? ¿Por qué? No entiendo. Mirá, es así. Blas pensó que Luján quería pasar la noche con Marcos. Y te juro que es mentira, te lo juro. Bueno, ojalá fuese verdad, ¿no? Porque me parece que lo que le hace falta es un buen... A ver, si te ahorras los comentarios mejor. Chito la boca. Por favor, mía. A vos Blas te da bola, porfa, porfa. Hola. Hola, Fer. Qué linda estás, ¿eh? Gracias. Escúchame, ¿no lo viste a Guido? Guido. No, no lo vi a Guido. ¿Podemos hablar un minuto? Sí, obvio. Vamos. Vamos. ¿Sobre qué me querías hablar? Sobre Luján. No vendrás a defenderla, ¿no? No, no, Blas. Hubo una confusión. Luján estaba ahí. Todo lo que quieras, estaba ahí. Pero no era para pasar la noche con Marcos. ¿Y por qué estás tan segura? Porque sí, porque estoy segura. Porque la conozco a Luján y sé que nunca haría una cosa así. Es así. Mirá, mirá, escúchame. Si Luján quiere pasar la noche con Marcos o no, no es nada comparado con el robo de la billetera. ¿A quién le robaron la billetera? A la profesora Miggens. Estaba en la mochila de Luján. Yo no defendería a gente que roba. Bueno, pero ¿está comprobado que fue ella? Absolutamente. Está en manos del señor de Noff. ¿Y vos cómo andás? ¿Te noto mejor? ¿Me equivoco? No. No, es verdad. Estoy mucho mejor. Y todo gracias a Sonia Rey. Descubrí algo que me gusta mucho hacer. Qué bueno. ¿Y qué es? ¿Y se puede saber? Una sesión de fotos divina. Soy la nueva cara de la campaña en la colección de mi papá y mi tío. ¿Sonia te lo consiguió? Sí. Sí, sí, sí. Me ayuda a descubrir que me encanta posar y ponerme delante de la cámara, así como una modelo. Es una genia. Es importante para vos ella, ¿no? Sí, bastante. Es la única que se preocupa por mí, que me da consejos. Es re sabia. Aunque a veces se vista como un arbolito de Navidad encendido. Es así. Pero que es sabia, es sabia. Si es tan sabia, tendría que ir a pedirle un consejo que ando necesitando. ¿Sobre qué? Sobre cómo dejar de pensar en un amor que no podrá ser nunca. Bueno, lo de nunca, lo de nunca no se sabe. A lo mejor no pudo ser, pero en otro momento sí, ¿no? No sé. ¿Vos le dijiste a Manuel que estábamos saliendo? Sí. Sí, perdóname. No te tengo que perdonar, está todo bien. Bueno, Bombón, decime de qué querías hablar. De Guido. ¿De Guido? ¿De Guido? ¿Otra vez qué pasa con Guido? Eso te quería preguntar. ¿No sabés qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué me querés decir? Porque él tiene así como una certitud conmigo y yo pensé que por ahí se daba. ¿Vos no sabés nada? No, no, Guido. Guido está re enamorado de mí. No piensa en otra mina que mía. Pablo, aguantame un segundo. Vení, es urgente. Disculpa, no. Vení. Pablo, espera un segundo. Pará un toque. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Pablo se escapó y lo tenemos que cubrir. Hola, Pablo. ¿Dónde estás? En la terminal de micros. ¿Qué? Sí, me voy con Paula. Pablo, ¿cuándo? No, me voy para siempre, Tomis. Pablo, vos estás loco, ¿eh? Escuchame, hermano. No te podés escapar. Tu viejo te va a asesinar. No me importa nada, café. Lo único que me importa es estar con Paula. Escuchame, necesito que me cubran por el día de hoy. Así tengo tiempo para escaparme. ¿Lo van a hacer, sí o no? Está bien, está bien. Te vamos a cubrir. Pero te pido, por favor, pensá bien lo que vas a hacer, ¿sí? Gracias, muchachos. Son los mejores amigos del mundo. Les prometo que los voy a llamar, ¿eh? Chao. No puedo permitir que sigas adelante con ese grupo de coreografía. No, pero, ¿por qué, Marcel? No, no entiendo. Vos, vos sabés a qué me refiero, ¿eh? Hay ciertos códigos que tenemos que respetar. ¿Pero qué códigos se rompen enseñando a bailar? No, 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 entiendo, no entiendo. No estoy hablando solamente del baile, estoy hablando de otras cosas. Y no me mires así. No, 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 no me pongas esa carita de desentendida. No, no, no puedo permitir que les enseñe ese strip pizza a la salón. ¿Qué? No, no pienso repetirlo. Tu hija, Marisa, me contó todo. No, pero si es un invento de... Ay, Marcel, me extraña, me extraña que no te hayas dado cuenta. Es obvio, obvio que mintió. Bueno, haya sido un invento o no, hay un punto en el que tu hija tiene razón. Cualquier cosa que haga vos dentro del grupo de coreografía, cualquier inconveniente que tenga los platos rotos siempre los va a pagar tu hija. Ah, bueno, no había pensado en eso. Ah, vos tendrías que pensarlo. Cualquier cosa tuya puede llegar a marcar a Marisa. Bastante marcada está. Permiso, señor. ¿Qué pasa ahora, Gloria? Disculpeme. Pero hay problemas con la alumna Linares. ¿Qué es eso? Una carta del representante legal de la alumna. Ah, representante legal. En mi nombre es... Otra vez tu hija. ¿Y qué hizo? ¿A una Marisita? ¿Dónde está Pablo? En la terminal de Bondis. Pero, ¿a dónde fue? A ver. A nosotros nos dijo que se iba y que lo teníamos que cubrir, nada más. No lo pueden cubrir, es una locura lo que está haciendo. Bueno, puede ser, pero somos sus amigos y tenemos que hacer lo que nos pidió. ¿A quién vas a llamar ahora? Cállate. ¿Cómo callate? ¿Qué estás? Hola, Mora. ¿Qué haces, Mora? Escúchame, te toca entrar muy importante, Mora. Escúchame una cosa. ¿Qué está pasando acá, alumnos? ¡Vamos! 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 Será porque te quiero Será porque te quiero Estábamos discutiendo unas cositas de geografía. Claro, claro. Él es medio bruto y me decía que la capital de Brasil es Río de Janeiro. Y no, es Brasilia. Por favor, desaparezcan de mi vista ya mismo. ¡Usted no es pirito! Porque el problema es con usted. Siempre el problema es con usted. ¿Y cuál de todos habla? A ver, ahora... Del último hablo de esa absurda idea de ser la representante legal de Luján Linares. Ella se merece un juicio justo. ¿Ah, sí? ¿Quién le metió esa idea en la cabeza? La falta de justicia. Quiero presentación de pruebas, testigos y que se averigua hasta las últimas consecuencias, señor. Usted no es abogado. Y usted no es juez. Pero la aparición de la billetera en la mochila de la infrascripta es más que suficiente. Sí, pero la puede haber puesto cualquiera. Bueno, termine con esta pavada y sáquese de la cabeza esa idea absurda de ese juicio impresentable. ¿Está claro? Ya la vas a escuchar a mi mamá. Ay, lo siento, mi amor. Esta vez no voy a poder hacer nada. Dunof me acaba de prohibir seguir con la corio. Inclusive me dijo que tratara de venir lo mínimo indispensable acá al colegio. Bueno, pero esto es muy orgulloso. Lo da vuelta como una media. No, por favor, mamita. Yo te entiendo, mi cielito. Te entiendo tanto. Pero esta vez no voy a poder hacer nada porque no quiero que te marquen por mi culpa. Así que yo me voy y no me meto. Ah, pues esto es toda una locura. ¿Qué pasa? No, no. Fíjate que es la primera cosa cuerda que le veo hacer a Marcela en todo este tiempo. No te voy a pedir ningún beso. Adiós, mi amor. La verdad que esta es una tarde soñada para mí. Sí. ¿Qué te pasó? No, estoy preocupada porque me llamó una compañera de Pablo diciéndome que... Bueno, que me quería contar algo de él y se cortó y no me volvió a llamar. ¿Me pasará algo? Pero es que está tranquila. En el colegio están bien cuidados. No, me parece que no hay que preocuparse. Sí, pero me dijo que quería contar más algo especial sobre él y... Amor, son cosas de chicos. Sí, pero bueno, el padre está de viaje y me parece que yo tendría que estar más con él, ocuparme más, ¿entendés? Justamente, como el padre está de viaje, ¿tenemos que aprovechar un tiempito que tenemos para nosotros? ¿Eh? Sí. Sí. Bueno, llámalo. ¿Está malo si te quedás tranquila? Dale. Tiene el celular desconectado. Bueno, después necesito. Mira, ahora, mágicamente, quiero hacer un pase de magia y desaparecen todos tus problemas. Vamos a brindar, dale. ¿Con agua? Con agua, sí, no importa. ¿Por qué no atendiste? Porque era mi vieja. ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Te arrepentiste? No, no, no. Bueno, ¿y entonces por qué tenés esa cara? Bueno, porque estaba empezando a tener una buena relación con mi mamá. No quiero mentirle, ¿entendés? Yo, no sé, pienso que le tendría que haber dicho todo esto. Bueno, amor, no sé, no hubo tiempo. Además, ella no hubiera estado de acuerdo. No te preocupes. Y bien, lleguemos, la llamamos, así se queda tranquila. ¿Dale? Está bien. Bien. Por suerte, este micro sale en una hora. ¿Para qué lo prendés de vuelta? No, no, le mando un mensaje a los chicos y lo apago. ¡No, al gimnasio! ¡No, al gimnasio! ¡No! ¿Dónde están yendo? Al gimnasio. Sí, ven. Ven. No, no, no te tenés que preocupar por mí. En serio, Luján, felicitas, no me preocupo por vos. Nada más te voy a ayudar a saltar ese coso, va. Esperá, a mí, mira, me contó que te habían acusado de error en la villanera Renata. No tenemos que ir al gimnasio, vos te ocupás de tus temas, no te ocupes de mí. Eso no importa ahora, yo te di mi palabra y la vamos a cumplir. Vos vas a saltar ese aparato, vamos. ¡Ay, al gimnasio! Gracias, Loria. Todo bien con vos. Están por cerrar los bancos ya, ¿eh? Ajá. ¿Querés llamar para averiguar? Sí, sí, la verdad que estoy un poco ansioso. Ajá. Sí. Bueno, está bien, llamá si querés, mi amor. De todos modos, yo considero que esto va a ser un llamado perdido. Estoy segura de que Sonia Rey ya deposito ese cheque. Sí, pues, probablemente. No, mi amor, probablemente no, seguramente. Conozco muy bien este tipo de mujeres. Ya debe estar disfrutando la plata que te sacó. ¿Pero qué vos? ¿Vos decís que hice mal en sobornarla? Mi amor, no lo llames soborno, esto es algo así como una inversión. Una inversión que vos hiciste para salvar a tu hermano y a tu hija de esta mujer. ¿Eh? Eh, Lorenzo, sí, si Franco Corucci te habla. Sí, sí, sí. Disculpame la molestia que te llame al celular. Necesito saber sobre un cheque mío, el 4335. Eh, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Y disculpá la molestia. ¿Qué te dijo? Me dijo que llamó el gerente del banco de Sonia Rey preguntando si en mi cuenta había suficientes fondos. ¿Y? Me dijo que sí y lo depositó. Lo sabía. No, no, yo sabía que esta mujer iba a proceder así. Pero si yo la conozco muy bien, este tipo de mujeres es así, mi amor. Era cuestión de darle tiempo y mostrába la hilacha, ¿eh? Increíble. Ahora quiero que hagamos algo. Vamos a llamar a Luca y a mí. ¿Te parece? Claro, mi amor. Quiero que sepan la verdad. Que conozcan muy bien a esta mujer. Sí, la vamos a dejar en evidencia frente a sus más fervientes admiradores. este es el final de soñar rey. ¿Podés calmarte? Dejá de caminar de un lado para otro. Hacé una cosa, andá y decíle a Dunoff todo lo que sabés y listo, basta. ¿A Dunoff? ¿A Dunoff para qué? Si cada vez que le hablan de la logia dice que son todas mentiras, que son todas fantasías. ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé, no sé, lo soy, sufro. No sé qué hacer. Chicos, la casa se está poniendo cada vez más pesada. Le pusieron una billetera en la mochila de Luján. Sí, escuchamos algo. Pero es obvio que tiene elogio. ¿Ustedes saben algo? Yo no. No, no sé nada. ¿Se dan cuenta? La van a echar a Luján. Tenemos que hacer algo. Si saben algo, por favor, díganlo. Ya te dije. No sé nada. No sé si creerlo. Pero ustedes tienen tuco en las venas. Elite Way School, buenos días. Ay, señoras de Bustamante, ¿cómo le va? Ah, ¿quiere que lo vaya a buscar a Pablito? Bueno, cómo no. ¿Lo va a esperar en línea? Bueno. Sí. Muy bien, enseguida estoy de vuelta, ¿eh? No corte. Chicos, en una hora sale nuestro micro y empiezo una vida nueva. Gracias por cubrirme, Pablo. Bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y nadie se dio cuenta que Pablo no está. La verdad que salió todo muy fácil, ¿eh? si en este colegio tirás una bomba atómica nadie se da cuenta. Más o menos. Pablo, rápido, te llaman por teléfono. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dame, dame. ¿Qué pasa? Dale, dame, dame. ¿Cómo está esto? Pablo, sé que estás ahí, abrime. Ya va, ya va. ¿Qué pasa que tardaron tanto en abrime? ¿Dónde está Pablo? Está durmiendo. Bueno, despiértenlo, la mamá lo está esperando en el teléfono. ¡Arriba! ¡Arriba! Si ustedes no lo van a despertar, lo voy a despertar yo, mi hijo. No, no, Gloria, no. ¿Cómo que no? Tiene que saber algo. ¿Qué? Estuvo toda la noche despierto porque tenía un dolor de muela impresionante y bueno, y se pudo dormir ahora. Hay que dejarlo dormir. Gloria, no, vamos a despertarlo ahora justo porque se durmió, pobrecito. Claro, ¿no sabés cómo lloraba? Se le caían las lágrimas, unas lágrimas, unas lágrimas. Se durmió recién ahora, vamos a dejarlo, pobre Pid. Sí, por favor. No, no, si es así, sí, está bien, está bien. Dejémoslo dormir. Sí, gracias en nombre de Pablito que sueña con los angélicos. ¿Qué le pasó a Pablito? Quédese tranquila, señora de Bustamante, no, no está enferma, solamente tuvo un dolor de muela si está descansando. Ni bien se despierte, yo le digo que la llame. Bueno, gracias, Gloria. Adiós. ¿Y hablaste con Pablo? No, no me atendió a él. ¿Por qué? Porque anoche tuvo un dolor de muela se está durmiendo todavía. ¿Y se puede saber por qué tenés esa cara? ¿Si está todo bien? Porque me parece que hay algo raro acá, no sé, él nunca desconecta el celular. Oye amor, desconectó el celular porque quiere dormir, nada más. Quédate tranquila. Sí, sí. De todas maneras, me gustaría dar una vuelta por el colegio para ver si está todo bien. Vida, ¿qué? Nunca tenemos tiempo para nosotros, ahora que estamos un ratito juntos. Quédate conmigo. ¿Eh? A Pablo no le pasa nada, aún no escuchaste lo que dijo la secretaria. Es un dolor de muela, nada más. ¿Y nunca tuviste un dolor de muela? Sí. La verdad que no la entiendo, mi vieja. Cuando no tiene que estar, está. Y cuando tiene que estar, me dice, ay, no puedo, encima de un off, que no me acepta el juicio para demostrar tu inocencia. Todo un fracaso. Chicas, la billetera la pudo haber puesto cualquiera. No es obvio que la pudo haber puesto cualquiera, Luna. Te juro que es un traidor, es un mal pibe, lo odio, lo odio. ¿Juan, ¿vos sabés quién lo hizo? No. ¿Cómo voy a saber quién lo hizo? Maritza. Ni nadie lo va a descubrir nunca. Sí, en total yo acá no valgo nada. Tampoco tengo alguien de poder para que me defienda, así que a mí. Bueno, pero no te pueden acusar porque la billetera apareció en tu mochila. Eso no prueba nada. Luna, si la billetera hubiera aparecido en la mochila de Pilar, tu no volvería a cielo y tierra para descubrir quién fue. Cambio conmigo, no sé nada. Soy culpable, nada más. Bueno, ahora que estamos todos reunidos, les quiero contar algo que he descubierto. y es que a la señora Vedette, diva, Sonia Rey, lo único que le interesa es el dinero. No. ¿Cómo no? No, papá, no estás equivocado. Sonia es la persona más buena que conocí en el mundo. Es más, ella me reayudó con las fotos, ¿no, Tito? Estoy totalmente de acuerdo con Mía. Y no me parece bien lo que estás diciendo, Franco. Chicos, el tema está muy claro. No es un invento mío. Primero, fue detrás de Mía. Después de eso, fue corriendo detrás tuyo. Y esto todo es pura estrategia. Es así, es como dice Franco. Es una trepadora. Qué pena que me da que no entiendas. A mí también. ¿Qué te da pena? Aparte me lo dijo a mí. Sonia te hizo un chiste para divertirse con vos y vos en balas. No entiendo. Luca, esto es mucho más que un chiste. Bueno, bueno, me cansé, me voy. Sonia no está acá para defenderse, así que yo me voy, me cansé. Yo te llevo al colegio, mi amor. Bueno. No tengo más ganas de escuchar a mi hermano decir pavada. Puedo demostrar lo que estoy diciendo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo le tendí una trampa, Sonia Rey. Y ella cayó. Le ofrecí dinero para que no se meta más en nuestras vidas. Y ella lo aceptó. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Lo tuve que hacer, mi amor. Por vos. Lo tuve que hacer también por vos, Luca. Yo le ofrecí una suma muy grande de dinero en un cheque y lo aceptó y lo depositó. Y si ustedes quieren pueden hablar con el excelente del banco para comprobar esto. No crean que a mí me gusta. Gloria, otra vez cheque vamos a comprar. Por favor, profesores. son cheques y yo se los voy a dar ahora. Pero primero tengo que anotar los numeritos en la planilla. Así que paciencia, por favor. Gloria, fíjate si me lo podés hacer a mí primero que estoy muy apurada. Bueno, si no tienen algo que objetar. No, por favor, pase, pase, pase. Pase, pase. muchas gracias. Está bien. Yo no tengo ningún problema pero primero tengo que anotar el numerito y de eso no se salva nadie. Tienen todos el número, ¿no? Ay, yo no me lo acuerdo. Lo voy a buscar, lo debo tener en el saco. Lo voy a buscar. Ah, a ver, creo que, sí, acá está. A ver, no tengo los anteojos, creo que ahí abajo está. ¿Pero qué me está dando, Velázquez? Esto es un número de celular, por favor. No, no tengo, no veo. A ver, entonces voy al saco. Ya vuelvo. Segundito. A ver. Ah, acá está. Acá está. ¿Qué le pasa? Ya tiene parásitos, Velázquez. Ya encontré el número de cuenta. Perdón. Gracias. Yo les voy a demostrar que la señora Rey está con ustedes únicamente por interés. Yo no puedo creer lo que dice todavía. Pero es verdad, esa mujer te usó. Jugó con tus sentimientos para sacar ventaja, ¿no es así, Franco? Es un cuervo. Bueno, bueno, basta, sí. Bueno, bueno, tampoco levantes la... ¡Mamilí! ¡Mamilí! ¡Ahí está! 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 ¿Me puede decir que hace con estos carteles en la puerta de mi oficina, por favor? Señor Colucci, para el noticiero de Canal 9, por favor, ¿de dónde surge la idea de donar semejante suma de dinero para un comedor municipal? ¿De qué suma de dinero me está hablando? ¡Faiti! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Discúlpeme, Colucci! Y de verdad, discúlpeme. Lo que pasa es que yo le conté a unos amigos periodistas, unos cuantos, ¿no? Que usted me había dado un cheque para contribuir con el comedor del barrio. Pero señor, usted se volvió un loco. ¿De qué está hablando? Sonia, Sonia, entonces esta plata no es para vos. ¡Ah, por supuesto! ¡Oh, pero mi amor, que no! Es para el comedor del barrio. No comas una cosa, sí, Simba. Porri, venga, mi papo, porri. Yo sigo, yo sigo, ¿no? No puedo entender eso. Dale, es que las buenas acciones hay que divulgarlas, culoche. Dile ahí, me echo. ¿De qué buenas acciones me está...? Que no sea del durito. Dile a la gente como lo quiere. Franco, corazón, la gente está con vos. Franco, corazón, la gente está con vos. Bueno, café, ya está fama de gloria, ¿eh? Vamos, ¿eh? Tranquilizáte. Pablo, a esta hora ya está arriba del micro, ¿eh? No va a pasar más nada, te lo aseguro. Sí, eso espero. No va a pasar más nada. Hola, chicos. Guido, ¿qué te pasa? Eh, nada, nada. Decí que ha habido una araña, pero no hay. Es un piedoso. Bueno, vengo a ver a Pablito. ¿Estás durmiendo todavía? Sí, 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 está durmiendo un angelito. Bueno, hora de despertarse porque tengo que hablar con él. No, 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 no puede ser. ¿Pero por qué no? Tormimos desnudos. No quieres... Me da vergüenza. Pero no seas tonto. Soy la madre, por favor. No me digas papá. Igual está... Permiso, chico, por favor. Chico, por favor. Pero, chico, tengo que hablar con él. ¡Pablito, despertate! No, 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 no. ¿Qué es esto? Eh... Una mochila. Chicos, por favor, ¿me dicen dónde está Pablo? Eh... Pablo se escapó. ¿Cómo que se escapó? No, bueno, no digamos que se escapó como una tragedia. Se fue a dormir a lo de la novia. No es que se escapó. Claro, claro, estuvo toda la noche con la novia y bueno, uno termina cansado y bueno, faltó el colegio, claro. Hay que aguantar. No, no, no. La bolita es terrible. No, no, no. Esto es un abuso porque por más enamorado que esté, este chico no se puede ir del colegio a la casa de la novia así como se le antoja. O sea, me parece que se pasó de la raya. Bueno, ¿y le vas a decir a Dunoff? No, 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 porque este es un tema entre Pablo y yo. Por favor, cuando venga... Mejor, mejor. ¿Mejor? Sí, mejor. Bueno, ok. Cuando venga, le dicen que se comunique conmigo, ¿eh? Sí, sí, yo le digo. Voy a estar esperando su llamado. Bueno, bueno. Ok. Bueno, y perdón por la mentirita, ¿eh? Sí. Mora, hay donde que te encuentro, te estaba buscando. Vos me llamaste hoy, ¿no? Sí, ¿los chicos te dijeron que Pablo se fugó con la novia? No, no me dijeron que se fugó. No, sí, anoche, se fue con la novia. ¡Qué buen chiste! No es un chiste, no es un chiste. Yo te voy a demostrar que es verdad. ¿Ves? No hay nada de la ropa de Pablo. Chicos, inmediatamente me dicen dónde está Pablo. Eh, Mora, Mora, no sabemos, te juro. No me mientan más, me dicen dónde está mi hijo, por favor. No sabemos, me mandó un mensaje de texto diciendo que en una hora salía el bondi, pero no sabemos dónde está. ¿En la estación de Omnibus? Sí. Allá voy, por ahí estoy aquí. Yo te acompaño, vamos. Lo siento, no podés subir al micro todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? El viaje está demorado, el catering no llegó. Pero, ¿cómo puede ser? Esto es una irresponsabilidad de la empresa. No se pongan nerviosos, señorita, ya debe estar por llegar. Bueno, eso espero. Quédese, tranquila, estoy seguro que el diez minuto salimos. ¿Qué pasa? ¿En qué te quedaste pensando? En lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que yo nunca había dejado todo por alguien. Y menos lavando. ¿Sabes lo que pasa, Paula? Yo siempre fui un pibe muy egoísta. Ya, mi amor. Si estás arrepentido, todavía estás a tiempo. No, no, no quise decir eso. No, ya lo sé. Pero quiero que sepas que la decisión es tuya. Pero si elegís quedarte, no nos vamos a volver a ver nunca más. Paula, para, para, para. Si yo estoy acá es porque ya tomé una decisión. No hablemos más del tema. ¿Entonces la alumna no confesó? No. ¿Y qué va a hacer al respecto? No, aunque no haya dicho nada, estoy convencido que es la ladrona, la culpable. No la quiero más en el colegio. Es más, a partir del día de hoy no la quiero. Es un elemento peligroso, terrible para el resto de las alumnas. Bueno, por favor, deje que yo me encargue. Confío en usted, Heredia. Confío en usted. ¿Qué supone? Bien. Señor Dunof. Gloria, ¿qué forma de entrar es esa? Me pongo algo gravísimo. Me tienen que acompañar a la sala de los profesores. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Algo terrible. ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no. Este colegio es de terror, ¿eh? Pero yo no lo puedo creer. En años no ha ocurrido una cosa semejante en el Litway. A mí me va a dar un soponcio, ¿eh? ¿Qué hace Dunof que no viene? Señor profesores, por favor, ¿qué es lo que está pasando? Señor Dunof, nos han robado la billetera a todos. ¿Cómo? Parece que no se quedaron conformes con robarle a la profesora Míguez. Ahora nos robaron a todos. Las tarjetas de crédito. Yo tengo un grave problema. Alguien tiene que hacer algo, nos desvalijaron, señor Dunof. Tiene que hacer algo, ¿no? Por supuesto que sí, Gloria. Inmediatamente comunícame con el presidente de la comisión de dirección. Y mantengan la calma, señores. Yo ya estoy aquí. Voy a encontrar una solución. Vamos. Los pasajeros de este micro no pueden subir. ¿Vean cómo se solucionó el problema, señorita? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, a lo mejor está en la plataforma, vamos. Mira, mira, este está cayendo. A lo mejor acá está Pablo. ¿Te parece? Sí. Mira, 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 en dos segundos es tuyo mi mundo. Yo les voy a mostrar que la señora Arden está... Se va a tirar, señor. Se va a tirar. Bueno. Linares, a dirección. Esta vez ni hice nada, Gloria. No. Ay, pero Gloria, ¿por qué la dejan en paz? Lo de la billetera ya fue. No. Su tutor quiere verte. ¿Me escuchaste? Te está esperando. ¿Acá? Sí, sí, acá, en dirección. Quiere conocerte. Eh, escúchame bien. Sí. Necesito saber de quién está enamorada mi hija. No, pero no me obligues a buchonerla. Después yo me la tengo que aguantar, que me grite. Es que te pido nada más. Es que estoy desesperado, Manuel. Lo único que te pido es que me digas si es un chico del colegio. Nada más con eso te dejo en paz. Sí, es del colegio. Pero no es un chico. ¿Qué? Hola, ¿quién habla? Eh, ¿puedo hablar con Augusto, por favor? No, él salió y se olvidó el celular. Si querés dejarle un mensaje, decímelo a mí. Eh, ¿vos quién sos? La novia. ¿Y vos? Sé que tenés un novio en el colegio. Y que precisamente no es un chico. Es un profesor. ¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo sabes? Bueno, eso no importa, lo sé. Sí, sí, sí importa. Porque la única persona que te pudo haber dicho que estés saliendo con Blas es Manuel. ¡Blas! ¡Blas! Después subiendo las escaleras, para allá tienes las habitaciones de las chicas. Los cuartos de los varones. Después aquella puerta, después vamos a ir, está el estar. Bueno, no te preocupes, yo te voy a ayudar a sacarte de la cabeza si me feliz. ¿Cómo? Así.